Hola mi gente, hola mi gente, soy yo Francisco con la compañía Frontier Insurance Group Frontier Insurance Group, traiéndole tremenda, tremenda noticias Si usted ve el carro nuevo de Frontier Insurance Group Tómese una foto, súbala a su Facebook, tagge a Frontier Insurance Group Y va a tener la oportunidad de ganarse un premio Aquí los esperamos con esa tremenda foto, gracias